Escogido por el invitado especial Nos vamos en el torrente de Socavón de la Cruz Y así damas y caballeros en la fiesta grande En Villa Catalina El amigo Patricio Roja Aquí está el invitado especial El Orgullo de Boquerón Abajo Hablamos del amigo Fermín Gómez Gracias, gracias viejito Vamos a ver si nos acordamos Mucho tiempo ya hemos abandonado el verso, la poesía Uno guitarra Ubaldino Valdés El amigo Montenegro Amigos Zapata, nos vamos a Santo Domingo Oiga la guitarra bella, mañana me voy con ella Ya vienen las elecciones La política de nuevo De mi casa no me muevo El día de las votaciones Conozco las intenciones Porque soy un observante Analítico, pensante Que a no votar me dispongo Porque me compran de Congo Los mentados gobernantes Oiga, mañana me voy con ella Oiga, que bien Que bonito suenan esas guitarras Que bien Oiga, esa guitarra bella Da lo consuelo a mi vida De la gran debilidad De la gran debilidad Te vale un candidato Ofreciendo de inmediato Cubrir la necesidad Disfrazada de bondad Fingiendo ser muy cortés Astuto y con rapidez Obsequiaban los regalos Que elegimos entre malos Al que menos malo es A mí que no me gusta la política Y me sale esta gente Con política Oiga ¡Ay, mundo! ¿Te acuerdas? ¿Te parece Ana? ¡El popular viejita! ¡Vieco sin verlo! ¡Vieco sin verlo! ¡Ay, mi vida! Su papá se lo dije A su mamá no me atrevo No pierda cuidado muchacho Que yo siempre me lo llevo Con un voto un diputado Permín Consigue lo que cualquiera No consigue aunque se muera Toda la vida a su rado Consigue que esté a su lado Una querida Una querida Una amante Y gracias a ti votante Yates y casa de playa Mientras que tú ni una toalla Consigue sin ser maleante ¡Sí, mi mamá! ¡Sí, mi mamá! ¡Guitarras panameñas de mi patria! Bueno, el saludo a la amiga Ana Honor Conocerle Conocer a su distinguida hija Amigo De la mesa También que respalda la cantadera Saludos para usted Amigo allá Los cedros de Siricito 30 de marzo La política es viveza De aquel que se candidatiza Si llega a ganar Nos pisa Y nos cala la cabeza Seguimos en la pobreza En la miseria abismante No podemos echar adelante Siempre a los pobres va el rico Por eso me han puesto a risco Los mentados gobernantes Oiga esas guitarras bellas Dale consuelo a mi vida Ese lunar que tiene Cielito lindo bajo la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene Cielito lindo bajo la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Observo con gran pesar Hermin Observo con gran pesar Lo malo en la población Con hambre de educación sin el pan para su hogar. Lo que ofrezcan va a aceptar arroz, cemento, galleta, aunque así se comprometa y como un gran comediante asegura el aspirante un gancho a su papeleta. La ropa de mi marido no la lavo con jabón la lavo con agua ardiente y sangre de mi corazón. Con un voto un diputado logra muchas propiedades y con posibilidades de ser un gran aceptado. Consigue auto y ganado Consigue muchas mansiones También adquieren aviones y viajes al extranjero Mientras gozan tanto afuero Tú vivirás de ilusiones ¡Qué bien, colegas! ¡Qué bien cantan las damas de mi patria! Guitarra Ubalino Valdez Conexs 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 Oiga la guitarra bella Aquellos ojitos verdes que allá me están mirando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando A la masa campesina, la política embustera Nos tiene sin carretera, sin plata y sin medicina Trepados están encima del obrero el estudiante Son groseros arrogantes, si le pedimos nos asustan Con el pueblo no consultan los mentados gobernantes ¡Qué bien, colegas, qué bonito! Oiga esa guitarra bella, dale consuelo a mi vida Que se quema el monte, déjalo quemar Que a los trovadores no les pasa nada Que se quema el monte, déjalo quemar Que a los guitarristas no les pasa nada Que se quema el monte, déjalo quemar Porque a Juni loco no les pasa nada Porque a Patricio Roja no les pasa nada Deja ocultar su cinismo Cada cinco años la vez Y otro por primera vez Están prometiendo lo mismo Aflora el oportunismo Con un falso compromiso Y un eslogan enfermizo Que carcome nuestra gente Lo repite tanta gente Que se robó pero hizo Consigue sin estudiar Títulos universitarios Aunque con nivel primario Han llegado a legislar Y así sin más Hoy contar Las partidas que se embucha Mientras la calle se escucha Millones vienen y van Mientras solo a ti te dan Un suéter y una cachucha Que bien compañero Así se hace cantadela Con los grandes trovadores del canto El verso y la poesía cantada Hoy estamos en Tirente En Villa Catalina En las fiestas grandes Del amigo El cumpleaños de Patricio Rojas Con tres grandes artistas De la décima panameña Dos guitarras El dúo de guitarras De dos grandes robadores Y en la noche Y en la noche después del último torrenta Bailar la música De Daniel El poli Camarena Como se hace muchachos Nuevo Ajá La música La música La música La música La música Ya se adaptaban El общем La música Se adaptaban La música De la persona No Sin más Uh-huh.